Vida es dinero prestado Vida asustado, lleno de deudas Y de apariencias, llena el carrito Y no compra nada Llamas de madrugada, te dio cura Fue el encargo que le han robado Y de la plata mejor le hablan Caso que se fundó, se endeudó, maturó Caso que no entendió, se perdió, con carón Caso que se fundó, se endeudó, maturó Caso que no entendió, se perdió, con carón Suena ser parte de las columnas sociales Tiene más deudas que el tercer mundo Eres golpeado y que reposa Vive todo el día conectando Ante los vecinos, colegio caro Vida asustista, vive lo absurdo, con carón Caso que se fundó, se endeudó, maturó Caso que no entendió, se perdió, con carón Caso que se fundó, se endeudó, maturó Caso que no entendió, se perdió, con carón Caso que no entendió, se perdió, con carón Caso que no entendió, se perdió, con carón Caso que no entendió Como que no entendió, nein Ay 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 Y como que acabamos Perda babada Vamos escondiendo que no quiero mamada Como que acabamos con ella pulsando una guitarra Siga la música y aquí no pasa nada Como que acabamos con ella pulsando una guitarra Siga la música y aquí no pasa nada No, no, no las mentiras no Más aquí y tú No, no las mentiras no No, no, no las mentiras no No, no las mentiras no No, no las mentiras no Tres mil visiones que nunca imagino Cuanto mal en esa forma de pensar Alto el precio de la modernidad Alguna de descontaminación, oye el grito de desesperación Al muriente que deja respirar, eso sí que No, 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 más mentiras, no, más actitud No, 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 más mentiras, no, ¿qué será? No, 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 más mentiras, no, más actitud No, 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 más mentiras, no El sistema es perfecto y funcional, hay ofertas y demás por todo El consumo no da felicidad No, 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 más mentiras, no, más actitud No, 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 más mentiras, no, ¿qué será? No, 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 más mentiras, no, más actitud No, 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 más mentiras, no La intención era buena y se murió, terminó ese fin y llegó a su fin Descarta de cómo tu vida y yo Yo comprendo la crisis cultural, y te juro que quisiera ayudar Los negocios no me dejan pensar Eso sí que... Oh, no, no, más mentiras, no Más actitud Oh, no, no, más mentiras, no ¿Qué será? Oh, no, no, más mentiras, no Más actitud Oh, no, no, más mentiras, no Ilegaliza un cambio Pensa positivo, mentaliza un cambio La mentalidad necesita un cambio Da oportunidad para ser un cambio Ilegaliza un cambio Pensa positivo, mentaliza un cambio Da peanut cuadro necesito un cambio Da oportunidad para ser un cambio Eres Eres Ay yo, tengo todo el derecho a respirar Ay yo, tengo todo el derecho a reclamar Ay yo, tengo todo el derecho a ser feliz Ay yo, tengo todo el derecho a reclamar Ay yo Buenas noches, Línea Buenas noches maravillosas Aplausos